Música Recuerdo un querido profesor que decía No hay museos del futuro porque el futuro no tiene despojos Esto es Una Luz en el Camino Un encuentro de amistad y de paz espiritual Con el licenciado Rodrigo Arias Solo hay museos del pasado, continuaba explicando el profesor Porque en la medida que vivimos van quedando despojos para guardar En realidad, él no nos estaba dando una clase de historia o de museología Sino que nos estaba hablando de la vida Y con esta metáfora se estaba refiriendo a las frustraciones Lo que quería decir este querido profesor es que la vida es ideal hasta que la vivimos Tenemos planes, sueños, proyectos, todo perfecto Porque están en el futuro todavía intactos Hasta que la realidad llega y las cosas no salen siempre como lo esperábamos Entonces nos visita la frustración Ese estado emocional negativo, doloroso Que nos produce enojo, impotencia, ansiedad y hasta desesperación Para poder superar las frustraciones Necesitamos la madurez emocional y espiritual Que nos permita darnos cuenta de que no ganamos nada con vivir quejándonos Y enojados con la vida o con los demás o con Dios La queja permanente y la auto-victimización Nos consumen tanta energía que quedamos agotados Y perdemos la oportunidad de descubrir que siempre detrás de una frustración Hay algo mejor que Dios nos quiere dar Por ejemplo, una de las tantas historias bíblicas que nos muestra esto Es la de José, el hijo de Jacob Quien fue cruelmente maltratado por sus hermanos Y vendido como esclavo a Egipto José era un soñador Pero sus sueños se hicieron trizas Sin embargo, en lugar de caer en la auto-victimización Intentó sinceramente juntar los pedazos de su vida Y mantenerse con fe Siguió haciendo lo mejor que podía Honestamente, fielmente Con mucha fe en Dios Y finalmente, sus sueños se cumplieron de una manera mucho más grande De lo que él se podría haber imaginado Llegó a ser el segundo de faraón en Egipto Y un hombre clave para salvar a muchas personas En medio de una gran hambruna que golpeó a aquellas tierras Y cuando se reencontró con sus hermanos y los perdonó Les dijo Ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios lo encaminó para bien ¡Qué maravillosa capacidad de superar la frustración Y descubrir que Dios siempre tiene un plan mejor! ¿Necesitas fortalecer tu vida emocional y espiritual Para enfrentar las frustraciones de esta manera? Nuestro programa te obsequia un material de lectura y reflexión Que puede serte de mucha ayuda para esto La revista Sentimientos La ciencia del existir Podés solicitarla gratuitamente en nuestros contactos Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 O buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino La revista Sentimientos La ciencia del existir Te ayudará a crecer en capacidad emocional y espiritual Para superar las frustraciones Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino ¡Gracias! De momento Te desea Te desea